Música Namasté seres divinos, bienvenidos a canal Taro Medio Mi nombre es Macarena Va campana seres divinos Opa Que paso aquí 6 de copas Y 5 de espada La voy a dejar Las voy a dejar Porque ustedes saben que en este canal Y en Taro Medio Atemporal Digamos que Digamos que hacemos Aplaudimos, vamos a decir así Lo que es la espontaneidad Aquí no hay reglas ¿Qué quiere decir con eso? Que bueno, nunca sabemos con qué nos va a salir La espiritualidad O Clara del Oriente O algunos de mis guías espirituales Me sale esta carta Y me está saliendo Me viene a la mente Algo que vuela Me muestran alas Vamos a ver qué es Ser divinos Vamos a ver qué significa Va campana ser divinos Por favor Concéntrate No te olvides Concéntrate Y agradece 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 Va Muy hermoso Vamos a ver qué significa Pero está saltando solita Las energías Soy para ti Pero solitas Solitas 10 de copas Me explican A ver De qué vamos ¿Por qué me están mostrando alas? Vuela será ¿No? Hay algo que tiene que volar O agarrar vuelo No sé Vamos a ver 10 de copas En la carta del ermitaño La carta de la soledad Todavía no entendí el mensaje Bien Básicamente Ajá Muy bien Hay una cuestión Sí Avance El carro Tenemos una cuestión hoy Que viene mucho Sí La toma de conciencia Viene mucho Del pasado Sí Lamentablemente Le tengo que decir así Porque tengo dos cartas Del pasado De alguien que El ermitaño Yo lo tomo también Como alguien Es generalmente Es una persona adulta Sí De la tercera edad Mucho tiempo Ha corrido mucho tiempo Bajo el agua Sí Entonces Con el seis de copas Que tenemos aquí Que es un recuerdo De un pasado Bueno Lamentablemente Es un recuerdo De un pasado Con familia Nací Pero ¿Qué pasó aquí? En este recuerdo Hay un conflicto Que tú no puedes olvidar Este cinco de espadas Ya vamos a preguntar ¿Qué sucede ahí? Hay un conflicto Una circunstancia De vida Algo que pasó Hace mucho tiempo Tiene que ver Con algunos Con la lealdad Sí Con la fidelidad Que hubo un quiebre Con esta comparación Hubo una Una comparación Hubo una cuestión Ahí no me sale Ninguna palabra Qué impresionante Me dicen Hielo Una situación Que se convirtió En hielo Supongo yo Que tendrá que ver Con que No se habló Sobre el tema Algo que no se habló Sobre el tema Sucede que Con el correr Del tiempo Poco a poco Es como que Eso fue creciendo En vez de disminuir Esa cuestión Del pasado Creció Ahora después Voy a preguntar Qué cuestión Del pasado Puede ser buena Como puede ser negativa No me dice Me dice que tiene que ver Con alguna cuestión Bélica Que tiene que ver Con la lealdad Con la fidelidad Última energía Por favor Bien La carta del juicio Seres divinos No hay escapatoria Aquí Tiene que ver Con el renacimiento Hay algo que renace Hay algo que sale A la luz Cuando menos Te lo esperas O todavía Significa que Todavía lo tienes En la mente Si Es como que No has logrado Superar Una dificultad Puede haber sido Una humillación Puede haber sido Una circunstancia Del pasado Difícil Veríficame El cinco de espada Cinco de espada Por favor Los libros Un mensaje Bien La llave Puede haber sido Tiene que haber sido Cuestiones Ocultas Si Un mensaje Oculto Número 33 Ser divino La llave Tiene que ver Con todo aquello Que se cierre Que se abre Es por lógica Hay algo Hay algo que se cerró Aquí Pero que no se cerró Del todo Por eso aparece Tu lectura En el día de hoy Ya voy a agarrar El tarot Y ya voy a preguntar ¿Qué significa ese seis De copas? Hay algo que tú tienes Una melancolía Ser divino Que cuando te lo recuerdas Bueno Lágrimas pueden salir Tres de bastos No Perdón Nueve de bastos Ay por favor Que hacer Partí el oráculo El tarot Perdón Bien En esta circunstancia Quiero que veas Que esta La ilustración Muestra una persona Que está Saltando Pero que tiene atrás Y tiene en su mano Algo con que está armado Si hay como una pelea Pero en este caso Tú fuiste la victoriosa O victorioso Mira como saltas De felicidad Y probablemente Así te sentiste En su momento Clarifícame el ermitaño Por favor Vamos a ver De qué viene hoy Tu lectura Bueno De nuevo Los cinco Sí Cinco de pentáculos Si observas Es una circunstancia Que La persona no puede Llegar a alguien Sí Hay una Una rija Está imposibilitada Hay como Incomunicación Hay como Una sensación De incomunicación Hay algo Que no se abre ¿Qué es Sar divino? Déjame en los comentarios Por favor ¿Qué es lo que no se abre? Y que te mantiene Que no te permite Volar No te permite Volar Tienes alas Pero en este instante Te consideras Un simple mortal Sar divino Es como Es como que No lo entendiste Todavía Y el tarot Quiere recordarte Que tú Eres un milagro Y que la vida Espera Que te veas Que te veas Como un milagro ¿Sí? La vida espera Que te veas Como un milagro Y por consiguiente Actúes Que no actúes Desde el conformismo O desde el Desde el extrañar O desde la angustia Acá hay una persona Que Se Se retira ¿Sí? Se retira Para Como para Ok Veo un Un gusanito Que se arrastra Un gusano Que se arrastra ¿Sí? Un gusano Que se arrastra Pero que Entiende Que llegó el momento De buscar algo más Entiende que la vida No es solamente Arrastrarse Y el gusanito Busca Algo más profundo Va a su interior Que es el ermitaño Va a su interior Busca su Poder interno Su ser divino Y entra en la crisálida ¿Y qué sale de la crisálida? La crisálida La mariposa Las alas El vuelo Ahí está la La metáfora Que me estaban mostrando Qué belleza Se arrastra ¿Qué? Qué belleza Bueno Haz de copa Si tienes pareja Si tienes tu conexión Es una conexión Que se reactiva Se abre Hay mensajes Hay comunicación Es una Es una Es una relación amorosa Que se reactiva Desde Desde el amor Desde el sentimiento Desde la nobleza Y desde la claridad De sentimientos Si eres soltero Soltera La llegada De un nuevo amor Que te va a hacer volar Literal Clarifícame por favor El carro Porque el carro Habla de conquistar el mundo Y al lado del juicio Habla de no solamente Conquistar el mundo Sino conquistar el mundo Y renacer junto Porque a veces Porque a veces uno Conquista cosas Pero después se pierden Acá no Acá tú conquistas algo Pero que queda contigo Clarifícame el carro Por favor El carro Ocho de tentáculo La suma sacerdotisa Y la carta De los enamorados Por si había alguna duda Miren que hermoso Este tarot Con los Con los querubines Ahí con los cupidos Enamorándote La suma sacerdotisa Y el esfuerzo El ocho de Esto básicamente Lo que quiere decir Es que hay un amor Un amor Que va Va a llegar Este amor Va a llegar Para sacarte De un estado Muchos de ustedes En un estado De De conformismo Literal Sí Porque la suma Es una energía Que generalmente Anda sola Anda en la soledad Mira cómo está Tu subconsciente Tu subconsciente Está Noche sin dormir Preocupaciones No le encuentras Muchas veces Sentido a la vida No sabes Cuál es tu meta Tu propósito Saiz de 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 espadas O sea Mira esta carta Saiz de espada Quiero que observes Tu subconsciente Tienes miedo Hay ataques Espirituales Quiero que observes Esta carta Por favor Sardivino Porque es muy Ilustrativa Hay pensamientos Que te golpean La mente Demonios Sombras Y te sientes Muchas veces Que caes En la nada Muy fuerte Esto Sardivino Hay alguien Que perdió Algo grande Y entró Y entró En ese caos Del subconsciente Si Esto está En tu mente En tu mente Pero Nuevamente Nuevamente Tu carta Abajo Yo mezclé Barajé Y nuevamente Quedaron Las tres cartas Las cuatro cartas Que están En tu subconsciente Yo quiero explicarte Algo Esto Esto es tu sombra Tu dolor Tu angustia El sentirte Que no vales Este es tu gusano Y este Diez de pentáculos Es tu futuro Es la familia La bendición El hijo El perro El gato El final Feliz Quítate esto Del subconsciente Basta La voy a mezclar Pero así Literal No Mira como lo estoy haciendo Para Por si las Moscas Muy bien Te cuento Que hasta sudé Si Sudé De emoción Clarifícame Por favor Futuro Ok Me están diciendo Que tu futuro Es volar Que es lo que eres Y que empieces A verte De esa manera Y recuerda Esta información Cada día Para que tu mente No lo olvide Que no eres gusano Eres mariposa Métete en la crisálida No me salta Eh Ya van dos veces Y no me salta Va a ser una pregunta Directa Entonces Vamos a preguntar Que debes aprender Tú De este contexto Que debes aprender En este momento De tu vida Para que este Diez de pentáculo Esta alegría Llega en tu vida Llega en tu vida Opa Tres de pentáculos Básicamente Tienes que aprender A esforzarte Si Esta carta Habla de trabajo En ti misma Y en lo que tú quieres Es la carta Del equipo Es la carta Del esfuerzo Es la carta De la disciplina Es la carta Yo pregunté ¿Qué debes hacer Para tener la llave De una familia hermosa De una vida hermosa Y dejar de extrañar Tanta esa melancolía Con algo que supuestamente No puedes tener Acá estás en comunicación Con la familia O con un amor ¿Sí? ¿Qué más debe aprender Mi ser divino? Una más Por favor Ay madre mía Me salieron un montón 4 de bastos El Ah Y el 10 de espadas Mira Debes aprender El 10 de espadas Es una energía De Muchísima tristeza Y muchísimo encierro Si una persona Que lee Pero que no sale No sociabiliza ¿Sí? Debes aprender A sociabilizar ¿Por qué? Porque mira Lo que te muestra acá Las fiestas Las reuniones Las de Las de bastos Habla de Tomar movimiento De tener actitud De comprometerte Con los comienzos De comprometerte Con los comienzos Tú sabrás Por qué viene Este mensaje Tan fuerte Voy a sacar Voy a sacar Ahora un consejo Para ti Por favor Tardevino No te olvides De suscribirte Al canal Hoy vamos a hacer Un poco video Más corto Porque no tengo Más tiempo Pero no te olvides Y Namaste De no te olvides No te olvides Gracias.